Música Vale chicos pues me estáis pillando aquí para hacer el siguiente vídeo Y en el vídeo que voy a hacer ahora mismo Que ahora lo subiré Vamos a hacer Rocket Raid en salvar al mundo Cosa que nunca había probado Esto lo hice en una partida de salvar al mundo en una misión Que de repente me vino un tío y me dijo que si quería hacer Rocket Raid en inglés Dice que es israelita y no sé qué Bueno que lo hicimos un par de veces y estuvo bastante bien Os dejo con el vídeo Come on Jump No Jump No Jump No No Jump No Jump What the fuck Oh my god Halt No 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 Gracias.